Y es que esta historia es bien interesante, es la historia de una pareja de jóvenes empresarios con una gran energía para fomentar la manufactura puertorriqueña y ser inclusivos en el desarrollo económico de Puerto Rico. Mira eso que sí, que se logra. Luego de haber superado una gran prueba de salud, estos empresarios decidieron ayudar a otros. Así que se encuentra con nosotros la esposa del joven de quien vamos a conversar. Ella es Carmen Ríos y nos va a contar de qué se trata. Carmen, bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola Carmen. Hola, bienvenida. Y no estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo en este momento han visto este logo de dulzura por mucho, mucho, mucho tiempo. Sí, realmente, pues la empresa lleva 18 años en el mercado, ¿verdad? Fue fundada por Carlos y por mí. En ese momento te tengo que decir cuando Carlos, yo conozco a Carlos, me dice, mira, yo tengo una pequeña fábrica de dulce. En ese momento lo único que yo sabía dulce era comérmelo. Yo no sabía, ¿verdad? Como se manejaba lo que era la industria. Pero decidimos emprender ese camino juntos desde que yo tenía 16 años de edad, también en high school, comenzamos a emprender la empresa. Pero qué lindo está el gobierno de la empresa. Sí, siempre teníamos esa vena de emprendimiento, siempre ha corrido por nuestra sangre. Somos emprendedores de nacimiento, de corazón realmente, y siempre sabíamos bien claro lo que queríamos lograr, ¿no? Y poco a poco, ¿verdad? Fuimos trabajando bien duro porque, ¿verdad? Hoy día sabemos que existe una gran oportunidad para los jóvenes, ¿no? Pero en aquel entonces, en el 99, en el 2000, todavía joven significaba limitaciones, ¿no? Significaba falta de experiencia, nos decían, ¿dónde está tu papá, tu mamá? Y nosotros, mira, nosotros somos los dueños, ¿verdad? Imagínate. Y poco a poco fuimos creyendo en nosotros y consiguiendo a gente en el camino que creyera en nosotros. Estos son los famosos dulces, que le llaman como los dulces del país, ¿verdad? Sí, siempre se han conocido como los dulces de Puerto Rico, típicos puertorriqueños del país, ¿verdad? A pesar de que la forma en la que nosotros, ¿verdad? Lo hemos estado presentando y proyectando, ¿verdad? Se ha ido de una manera un poco distinta, nos hemos salido de lo tradicional, ¿no? Para presentar los empaques más modernos, más coloridos, más elegantes, resaltando y destacando los valores nutritivos, que esto es bien importante, ¿verdad? Los productos no tienen gluten, acabamos de certificarnos no en GMO, o sea, se utilizan ingredientes que no son genéticamente modificados, que eso es importante. Los productos no tienen colesterol, son bajos en sodio, tenemos boli sin azúcar, son como jengibre, ¿verdad? Productos que son ingredientes naturales. Y nos hemos, ¿verdad? Tratado de incorporarnos al nuevo trending, ¿no? Mira, y con 6 gramos de azúcar nada más, que inclusive para los diabéticos, los que tienen diabetes 2, les permiten hasta 8, 9, y esto tiene 6, ¿verdad? Que me lo puedo comer. Y Ruzulia tiene una historia de vida desde los comienzos, que ya Carmen nos contó, hasta un proceso que como pareja han tenido que vivir juntos y es la triste llegada del cáncer, ¿verdad? Cuando, pues uno no, ¿cómo empata, cómo empata toda esta labor emprendedora, positiva y optimista de ustedes con el momento trágico de que tu esposo se enferma? Pues mira, este, fue un viaje, ha sido un viaje, ha sido un viaje distinto, nuevo para nosotros, ¿verdad? En noviembre de 2015 me puse diagnosticado con cáncer el sistema linfático, en aquel momento nosotros ni idea lo que significaba la palabra linfoma, ¿verdad? Y realmente, claro, fue un shock, una noticia como esa, nadie se la espera y sabemos que las personas que nos están viendo, ¿verdad? Sabemos que nadie se pronotice así, pues nosotros, nada, decidimos hacer algo bien importante y es no decirle a Dios por qué, sino para qué, por el propósito, porque es que tiene que haber un propósito. Yo siempre elige personas especiales para cosas como esta y nada, decidimos enfrentarlo con mucho valor, con mucha fortaleza, con mucha fe en Dios, entonces es un proceso largo, difícil, muy difícil, pero como pareja somos personas bien unidas. Hemos enfrentado miles de retos en una empresa y los empresarios saben cuántos retos nos tenemos, se enfrentan, ¿no? En una empresa y dijimos, mira, este es uno más que lo vamos a enfrentar, ¿no? Vamos a estar unidos, ¿verdad? Porque muchas personas saben corriendo ante un día no estuvo como este, muchas personas y ahí conocieron al doctor Erick Cruz. Y en el camino le pedimos a Dios que nos pusieran ángeles y un ángel que nos puso el doctor Erick Cruz. Erick Cruz, tengo que hacerle la parte, es un joven oncólogo que tiene su práctica en Ponce, entre otros lugares, también visita Mayanueve y Guayama, pero que es un oncólogo maravilloso y yo quiero como si fuera un hijo. Así es que... Erick ha sido un ángel para nosotros, es un médico que tiene vocación, que se vive lo que hace. Yo creo que una de las cosas importantes... Es extraordinario, mucha sapiencia. Totalmente. Cuando tú tienes un diagnóstico como este, tú necesitas... Yo soy un pregunto, ¿verdad? Y me gusta indagar, informarme, educarme. Entonces, él es un medio que se sienta y te dice, te voy a contestar todas las preguntas que tú tengas, ¿verdad? Y él es así, o sea, él es bien accesible y eso ha sido, como yo digo, la mayor bendición. Tener un médico como él, tan comprometido con el conocimiento que tiene a nuestra disposición, eso ha sido clave en el proceso. ¿Y cómo llevaste eso a esto? Nosotros, como te dije ahorita, todo tiene un propósito y nosotros determinamos que tendría que haber un propósito en todo esto. Y ahí descubrimos que tenemos que llevar a estas personas, pacientes de cáncer, porque el gasto, el shock emocional es grande, pero lo económico es terrible. Y decidimos lanzar un empaque especial dirigido a la Sociedad Americana contra el Cáncer, 50 centavos por cada unidad, para ayudar a todas aquellas personas, ¿verdad? Que necesitan ese apoyo económico y nuestra meta es donar 25 mil dólares a la sociedad para que a través de la sociedad puedan, ¿verdad? Canalizar los recursos de la sociedad. Qué bien, qué bueno que tienen, ¿verdad? Ese corazón que no mucha gente la tiene, incluso pasando por la enfermedad. No, se salen como el esposo de ella, está en remisión. Después se olvidan, dicen, bueno, gracias, papá Dios, adiós. Es un agradecimiento. Muy bien, pues gracias por haber estado con nosotros. Y en Facebook tienen una página, ¿verdad? Sí, en Dursura Boriscana, en DursuraBoriscana.com, el producto de la vez dos online, ya está en el mercado, el producto también, así que nos consigan redes sociales y, ¿verdad? Y en esta temporada, pues vamos a alegrar un pedacito de esperanza. Qué bien, pues gracias por haber estado. Muchas gracias. Saludos a tu esposo, muchas bendiciones a él y a todos esos pacientes que tocan la dura calidad del cáncer. Miren los espacios que lindos de esterilidad. Miren los trompecitos para todos ellos y que este año Dios le colme y le lleve de mucha salud. Mucho saludo a nuestro amado Mastaca, cállate, cállate, papá, por lo más que quiero en este mundo. Por él y por todos ellos. Gracias, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por compartir con nosotros una vez más.